hola genios hoy estoy para cumplir lo prometido les voy a mostrar los resultados de los trading bots de q coin les voy a decir si sirven si no sirven en qué contexto funciona mejor vamos a hacer todo el análisis pero además les voy a decir en este contexto del mercado cuál para mí es el mejor activo para utilizarlos y no solamente eso sino con qué parámetros para obtener los mejores resultados así que quédense hasta el final porque este vídeo es una locura empecemos como primera medida vamos a analizar los resultados del spot grid y el infinity grid los bots que utilizamos acá ven que los resultados no fueron buenos a primera vista podemos observar que el spot grid tuvo un resultado negativo del 56,17 por ciento y al infinity grid les fue peor cayó un 61,73 por ciento pero observen una cosa fíjense donde dice grid apr en ambos casos hay un resultado positivo bien como leer esto bueno para analizarlo más profundamente necesitamos saber qué es lo que estuvo pasando con el token recuerden que hicimos esta prueba con el token de glimmer el glmr el precio de entrada fue 3,25 aproximadamente y el de salida 1,126 fíjense ahí a simple vista nos podemos dar cuenta que el token se cayó a pedazos en la parte superior vemos cuánto estuvo activo este bot yo lo dejé por un poco más de 17 días como para darle la chance de generar bastantes operaciones y ver cómo se iba adaptando a las diferentes circunstancias del mercado que ya vamos a analizar cómo fueron y el total de arbitrajes que hizo cada bot bueno acá hay una gran diferencia el spot hizo muchísimos el infinity no tanto esto con la configuración automática yo no toqué absolutamente nada precisamente como para mostrarles cómo funciona el bot automatizado de q coin y acá podemos ver qué es lo que estuvo pasando con glmr en estos 17 días como podrán observar tuvo una caída muy fuerte un 65,4 por ciento de caída para el token de glmr que insisto se cayó a pedazos en un contexto así obviamente que los bots iban a rendir negativo pero ahora vamos a analizar cuál fue el neto de las pérdidas que tuvieron los bots y vamos a sacar algunas conclusiones si obtenemos el resultado neto de los bots nos da una pérdida del 58,94 por ciento contra el 65,4 que cayó glmr esto significa que los bots amortiguaron cerca de un 7% más precisamente un 6,46 por ciento esa caída es decir si yo hubiera holdeado glmr todo ese tiempo hubiera perdido más que utilizando los bots como fue el caso y esto se explica por la información que vimos al principio del grid apr fíjense que ambos bots tuvieron un resultado positivo en cuanto a los arbitrajes dependiendo de las determinadas condiciones que ahora les voy a explicar en el caso de spot grid con los arbitrajes obtuvo un poco más de 8 usdt de beneficios y el infinity un poco más de 2 usdt ya sé ustedes se preguntarán por qué le fue mejor el spot que al infinity el spot lo que hace es moverse en un rango de precios y en ese rango va a ser determinadas operaciones tomando ganancias en un determinado porcentaje entonces en el caso del spot tenemos precio mínimo 2 con 26 98 y el máximo 4 21 53 se va a mover siempre en ese rango significa que iba a obtener ganancias y las ganancias que va a obtener por arbitraje son entre un 0 14 y un 0 53 significa que dentro de ese rango va a hacer operaciones de compra y de venta siguiendo ese porcentaje cada vez que el precio baja de ese porcentaje va a ser compras y cuando suba ese porcentaje va a ser ventas y ahí obtiene el beneficio ahora qué pasa si supera el máximo del rango ahí ya no va a tener posibilidad de hacer más ventas porque ya se va a quedar sin glm r pero qué sucede si cae del mínimo si cae del mínimo que es 226 98 con lo que se va a quedar es sin usb entonces no ya no va a tener espalda como para seguir comprando que es lo que sucedió en este caso el precio glm r se fue muy por debajo del mínimo y no se recuperó entonces ahí es donde obtuvo la mayor pérdida si analizamos el infinity nos damos cuenta que no tenemos máximo sino solamente el mínimo que es más alto que en spot 283 29 y el porcentaje para ser arbitrajes también es más alto es el 1 por ciento significa que cuando subía el precio glm r 1% hacía ventas y cuando bajaba hacía compras pero siempre por encima de 283 29 como el precio cayó muy rápido acá el bot se quedó sin nafta y no pudo operar demasiado por eso tuvo muchos menos arbitrajes y las pérdidas fueron mayores que en el spot me siguen hasta acá cualquier cosa pregunten consulten no hay ningún problema que yo les voy a responder en la cajita de comentarios así que los voy a leer a todos bien entonces vamos a las conclusiones sirven los trading bots de q coin viendo los resultados claro que sí porque las pérdidas no se debieron a los malos arbitrajes del bot sino que el token fue un desastre así todo los bots respondieron bastante bien por supuesto que no esperen hacerse millonarios de la noche a la mañana con los bots eso no existe ya sé vos me dirás che loco pero la miniatura o me pusiste en la anterior que se gana un 7000 por ciento bueno eso es un poco también por youtube si uno no se las rebusca con las miniaturas después youtube no te difunde los vídeos el algoritmo que tiene que es una mierda bueno nos obliga a hacer ese tipo de cosas con las miniaturas como para que se difunda de la mejor manera pero más allá del humo que puedan ver en la miniatura en el contenido yo disipo totalmente el humo y les muestro la realidad y hacemos el análisis completo y les doy toda la información y no me olvido de lo que les prometí al principio decirles cuál es el activo que para mí mejor se adapta a los bots en realidad a uno en particular con esta situación del mercado y cuáles son los parámetros que yo utilizaría no solamente para amortiguar caídas en este caso sino con la expectativa de tener un buen rendimiento pero antes de seguir te digo que si hasta acá te gusta el contenido y quieres ver más me ayudaría muchísimo si te suscribes al canal y le das a me gusta dicho esto vamos allá en este momento el activo que mejor veo para utilizar estos bots es bitcoin el par btc usdt y qué bot en específico el infinity grid pero no lo usaría de forma automática sino que establecería algunos parámetros pondría que el mínimo para operar sea 19000 y le aplicaría un stop loss en 18100 en este contexto veo posible lateralización por un tiempito así que podía andar muy bien pero está el riesgo de una caída final fuerte antes de la salida alcista y por eso establecería ahí el stop loss y les recuerdo que si quieren abrir una cuenta en kucoin para utilizar estos bots les voy a dejar en la descripción del vídeo y en los comentarios fijados el link donde van a obtener un 20% de descuento y acá les va a venir muy bien porque van a ahorrar muchísimo fíjense la cantidad de arbitrajes que hace cada bot así que en cada uno de esos arbitrajes se van a ahorrar un 20% así que les va a convenir en el caso que lo quieran hacer por supuesto desde ya que la entrada óptima con el bot es cuando el precio esté lo más cercano posible al mínimo a los 19 mil y la idea es que se muevan un rango entre 19 20 y 25 24 esa sería digamos la expectativa y lo segundo que quiero aclarar es que en mi opinión esto va a beneficiar mucho más a los que ya tienen pensado joder bitcoin porque van a poder aprovechar los movimientos laterales y en el caso que tenga una caída fuerte van a salvar muchas pérdidas también para los que llegaron al final si ustedes quieren saber por qué establezco el stop loss en 18 100 porque el 19 el mínimo porque veo la terrización bueno toda esa explicación la van a tener en un siguiente vídeo si ustedes escriben la palabra análisis si ustedes escriben la palabra análisis en los comentarios yo voy a hacer un próximo vídeo donde les explico al detalle porque estoy viendo esto en el precio de bitcoin bueno eso es todo no los entretengo más les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo